Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal En el día de hoy, mi colección de Ricky Martin, aquí, en mi rinconcito musical Bueno pues aquí estamos para mostraros una nueva colección Os pregunté por Twitter que vídeo queríais y decidisteis que una colección Así que el top de Blast en tu cara me suena se queda para más adelante Esta colección la tenía pensada ya hace mucho tiempo Pero, bueno, quería esperar a ver si conseguía un disco que me faltaba No lo he conseguido, así que he dicho, bueno, pues no pasa nada porque me falta un disco de Ricky Martin Os muestro todo el resto que tengo Que es bastante porque Ricky Martin pues, como artistazo que es, pues tiene muchas cosas en el mercado Así que no me alargo porque tiene bastantes cositas Y este es el primer disco, por lo menos yo que sepa oficial Porque claro, con estos tipos de artistas que llevan tanto tiempo, pero bueno Este es el primer disco, Ricky Martin Que yo no sé por qué tiene, pero tiene dos discos que se llaman igual, Ricky Martin Y bueno, poco puedo mostraros de este disco Es sencillito, no, lo siguiente Este tipo de galletas es lo que le ponían a todos los discos Y es que no tiene ni libreto O sea, es esto así Pin, blanco Como siempre os diré mi Holy Trinity La verdad que este disco, pues bueno, pues es de 1997 Tú lo escuchas y tampoco Pero bueno, me voy a quedar con Popotitos Porque es que es una canción que a mí me hace mucha gracia Y me gusta mucho Conmigo nadie puede Y como tercera opción también, pues Fuego Contrafuego Pero bueno, claro, pues que es un disco, pues bueno Que luego Ricky Martin ha hecho cosas mejores, la verdad Ahora vendría Me Amarás Pero es el disco que me falta Espera que lo quiero poner ahí para que se vea Es el disco que me falta, así que no lo tengo Así que pasamos al tercero Que es A Medio Vivir Y tengo que decir que este disco físico Tanto este como otro que mostraré Son de mi hermana mayor Porque mi hermana mayor, pues tuvo esa época fana Mojabragas, que digo yo Y bueno, era su disco Pero bueno, pues aquí lo tengo Yo y esta en mi colección Aquí pues vino el gran éxito Tremendo y rotundo De Ricky Martin con María Que es que esa canción Quien no la ha escuchado O sea, ha estado en un búnker Y bueno, de este disco me quedo Aparte de con María Por el éxito que supuso Fuego de noche Fuego de día Me parece una balada que me gusta muchísimo Y eso que a mí Ricky Martin Pues me gusta más en lo latino Pero Pero esa canción me parece maravillosa Y también con Te extraño Te olvido, te amo Otra balada Que de normal no voy a quedarme mucho Con las baladas Pero no sé De este disco Pues va a ser que sí Si lo vemos Es que está súper jovencito Y ya os digo Este disco yo creo que es Con el que ya digo El petardazo internacional Y ya bueno Pues por lo menos tenía libreto Porque es que el primero El primero lo compré De segunda mano Hace no mucho La espaldaza de Ricky Martin Y me sorprendió Dije, no tenía nada de libreto En fin Luego viene El disco Vuelve Y aquí ya Se volvió Aún más latino Porque Si María es latina Pero luego el disco Bebía más de esas baladas Aquí ya tenía más cantidad De latineo Que te veo ¿Vale? El lomo Y la contraportada Que luego me ha hecho gracia Porque Pues los he revisitado En Apple Music Y muchos tienen un tracklist Diferente del disco físico Pero bueno De este disco Yo me quedo con La Bomba Latineo Y un temazo Que lo petó Me quedo con La Copa de la Vida Es que Es que de nuevo ¿Quién no ha escuchado esa canción? O sea Es que es muy fuerte esto Y no importa la distancia La canción De la banda sonora De Hércules Aquí es un temazo Aquí viene Con un De lo que había salido Que Pues no sé A medio vivir está Con otro Con otra Portada Pero bueno Ya lo vemos Así jovencito Y es lo que digo Este disco Ya Es más mezcolanza Es bastante latino Mira que ha sido guapo Siempre Ricky Martin ¿Eh? Aquí Un mini póster Que estaba muy de moda Antes Hagamos El amor Aquí tenía Un dueto Con Franco De Vita Y luego las cosas Que tiene Es que luego además Él empezó en español Luego se pasó al inglés Luego tiene discos Que son Con canciones En los dos idiomas Así es Ricky Martin Se ha vuelto muy internacional Él Y este disco Pues bueno Tiene muchos éxitos Y dejado alguna fuera Luego viene Ricky Martin El segundo Que se llama Ricky Martin Y es el otro Que es de mi hermana Que también era suyo Y yo pues ahora Me lo agencié De este disco Me quedo con Living La Vida Loca Es que te voy a decir Que además creo Que el equipo de Ricky Martin Siempre ha elegido Bastante bien Lo que vienen siendo Los singles Entonces Living La Vida Loca Spanish Eyes Y ¿Cuál me quedó la otra? No sé Pues diría No sé Me cuesta Me cuesta Love you for a day Love you for a day Le he cambiado el nombre Love you for a day Lo abrimos Muy dorado Ahí está él Aquí yo le ponía Las duraciones Se lo puse esta Aunque fuera de mi hermana Y aquí ya se fue Otro rollo Si que era latino Mira Living La Vida Loca Pero Volvió a cambiar Un poquito el sonido Es que además Haciendo Reescucha de los discos Me he dado cuenta De que De que Ha dado bastantes Tumbos Por así decirlo No en plan mal Pero que Que ha variado mucho Luego vino Sounds Sound Loaded Aquí con su éxito Seabanks Que me lo quedo Me lo quedo En mi Holy Trinity Pero Sobre todo Tengo que decir Que la versión En español A mi de sus éxitos Cuando lo sacaban En los dos idiomas Porque obviamente Pues triunfaba Y lo sacaban En los dos Siempre me gustaba más La versión En español Este es un formato Así Bueno Tríptico no Porque no tiene tres partes Pero De este es desplegables Aquí lo vemos a él Que no me gusta mucho Y además Que es que para enseñarlo aquí Es una Es un poco malo Aparte de Seabanks Me quedo con Amor Y One Night Man Y esta Nobody wants to be lonely Pero es que la versión Que viene en este disco Me gusta Bastante menos Que la versión Con Cristina Aguilera Entonces pues No La versión que viene aquí No me dice Mucho Así que por eso No la he cogido Entre el top 3 Pero vamos Que con Cristina Aguilera Es otro temazo Luego vino Almas del silencio Y de aquí Tengo muy clara Quien es Cual es mi canción favorita Porque es mi canción favorita De Ricky Martin Forever in the world Con lo cual Obviamente De este disco Es mi favorita Y cual es Y todo queda en nada Un baladón Que a mi me llega muchísimo La letra me encanta Y de aquí Me tengo que dar Con canciones fuera Porque Porque me Porque me gustan varias Y solo puedo decir Tris Tres Entonces He dicho ese Y todo queda en nada Pero Pero Dejo fuera Juramento Es la siguiente que cojo Y asignatura pendiente Esas tres me parecen Maravillosas Este libreto Pues lo que tiene Es que las fotos Son todas Pues Iguales Que te ha dado Dos minutos En hacerlas Eso se lo tengo que decir Y luego La que viene aquí Esta Está repetida Con lo cual Pues oye La verdad Que no se curraron Mucho Lo que viene siendo El libreto Después Vino con live Y cambió un poquito El sonido Se volvió más Urbano Por así decirlo Más internacional Ya era internacional Pero un sonido Menos latino O baladístico Y la verdad Que aquí tengo Mi segunda canción Favorita De Ricky Martin Que es Drop it on me Con Daddy Yankee Que bueno Que bueno Totalmente diferente A la que he nombrado Antes Pero es que Estas dos canciones Esta canción Mira de verdad La bailaron en fama Luego a mi amiga Bea Le encantaba Y la bailaba Y la escuchábamos Y Y Es que Me tiene Loco Loco Esa canción Y aparte De Drop it on me Me quedaría Con Que más da Pero nuevamente La versión En español Y Till I get you La canción Que Que abre el disco Después sacó Un unplug Eh Que aquí Pues sonó mucho La canción Pégate Y Es un temazo Que me encanta Venía con un CD Con un DVD Lo que pasa es que Que aquí canta Pues Sus éxitos Y tal De aquí Ya sabéis que yo No 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 hago Eh Holy Trinity Al ser No ser un disco Como tal Y sencillito El libreto Así que Este lo voy a dejar aparte Porque No lo Contaré luego Para el top De discos Y luego También sacó El tour Blanco y negro Que este Lo compré Hace la verdad Relativamente poco También de segunda mano Bueno La mayoría Los he comprado De segunda mano Y que no tiene Nada más Que enseñar Pero ya que lo tengo Pues oye Os lo muestro Y este Y este tampoco Vamos a hacer La canción En dos idiomas Pues mira Coger dos colaboraciones Una del ámbito latino Y otra Pues más internacional El libreto me gusta mucho La verdad que es que Sale guapísimo Y aquí también está Una de mis canciones Favoritas De él Que es más Mira Yo cuando salió el disco Me tenía atrapado Además era la que La que abría El disco Y me encantaba Luego también he cogido Frío Que fue también El single Y me gustó Me gustaba mucho Y luego ¿Cuál era la tercera? Y luego Será Será Que ya no me acordaba De cuál era La última Y el último disco Que ha sacado por el momento Ahora se supone Que está ya preparando El siguiente Es a quien quiera escuchar Que además A mí me gusta este Porque está muy presente Beatriz Luengo Mi Beatriz Luengo Que ha compuesto Gran parte del disco Y claro De aquí A mí lo que me pasaba Era que yo esperaba Un disco Súper latino Bailable Por el single Que había sacado Adiós Luego son la mordidita Tal Y realmente No Se volvió Bastante baladístico Yo espero que en este disco Que también tiene canciones Así Latinas Pero Espero que Que saquen mucho petardeo Mucho petardeo latino Y hasta aquí Ahora En el puesto Número 9 Dejo Su álbum Deboot Ricky Martin Porque obviamente Pues es que Estaba muy alejado Ya En el puesto Número 8 Dejo Es que los tengo Los tengo que ordenar Soy así Ya lo sabéis Ricky Martin En el puesto Número 7 Se queda A medio vivir En el puesto Número 6 Se queda Sound Loaded En el puesto Número 5 Se queda Música Alma Sexo En el puesto Número 4 Se queda A quien quiera Escuchar En el puesto Número 3 Se queda Vuelve En el número 2 Se queda Life Y mi disco Favorito Es Almas del silencio Yo creo que Por como he Hablado en su parte Y que os he dicho Que se quedaban Muchas canciones Fuera Ya era un poco Obvio Pero sí Este es mi disco Favorito De Ricky Martin Y nada más Hasta aquí La colección Voy a bajarlo Un poquito Para que se vean Todos La colección De Ricky Martin Si os ha gustado Le podéis dar a like Os podéis suscribir Las redes sociales Aparecerán por aquí Además de En la cajita de descripción Y bueno Que se me olvidaba Ya decir Tenéis nuevo logo Tenéis nuevo encabezado Gracias a Iván Os dejaré las redes sociales Por abajo Para que Si no lo conocéis Que yo creo que sí Pues lo sigáis Y tenemos En las redes sociales Habéis visto Que aparece en el nuevo color El nuevo color del icono Gracias a Mario Y también esa miniatura Maravillosa Que me ha hecho Mario Así que Imagen renovada Al canal Gracias Iván Gracias Mario Y nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!